hola mis niños estamos de vuelta con la materia de exploración recuerden en su libretita poner la fecha lunes 8 de febrero de 2021 y nuestro valor que es responsabilidad y hablando del valor vamos a ver pues lo que es el responsable y cuáles son los obstáculos que hay para ser una persona responsable bueno aquí yo les puse las personas responsables tienen que reflexionar son los que reflexionan tomar decisiones verdad entonces aquí les voy a ir leyendo pedacitos para que vayan viendo por ejemplo tomar seriamente decisiones sin afectar a otras personas sin tanto como en la de uno propio como en las ajenas es reflexionar qué es lo que vamos a hacer está bien o está mal no perjudico a alguien entonces es reflexionar y otra es asumir las consecuencias de nuestros actos aquí es si yo cometí un error voy a ser responsable de mis errores sabes que yo lo hice y me equivoqué está mal y lo reconozco entonces aquí ya estoy demostrando yo mi responsabilidad en mis actos y el otro es responder por lo que hacemos tanto bueno como malo aquí nos dice respondamos por lo que hacemos tanto si es bien o si está mal si se me cuenta que si me dice un niño hace algo con una travesura entonces maestra yo fui no voy a decir no yo no fui fue pedrito no está bien reconocerlo sabes que yo voy a responder por lo que hice corrompí yo lo voy a pagar porque yo lo rompí entonces aquí es responder por los actos que hacemos no echarle la culpa a otras personas si ese es un valor muy bonito este de responsabilidad y aquí tenemos otro que reconocer los errores que cometemos y mostrarnos dispuestos a repararlos entonces aquí ya tenemos ese que también es si hice algo malo yo lo voy a reparar yo voy a ver mi error donde está y asumo las consecuencias no me voy a escudar en nadie si yo voy y digo sabes que yo lo hice ni le voy a echar la culpa a Panchito ni a Pedrito ni a nadie entonces ese es un valor muy bonito y aquí hay cosas pues son irresponsables personas aquí me dice la ambición por lo regular esto tiene que ver mucho y aquí lo hablan pero sobre los políticos que nos dicen que hay funcionarios que aceptan cargos para los que no están capacitados o sea que no saben y movidos por su deseo de conseguir prestigio poder y dinero entonces si yo no puedo hacer algo o sea no por querer ganar dinero lo voy a hacer sino no me siento capaz de hacerlo si hay que reconocer no soy capaz entonces no puedo no lo voy a hacer y otra es la costumbre tenemos la costumbre como aquí me dice de que algunos profesionales ejecutivos y políticos prometen lo que no están capacitados de lograr darlo casi por lo regular siempre decimos este si te portas bien te voy a dar esto si portate bien y te voy a llevar así o te voy a llevar para no mami debe de ser responsable si mami prometió lo tiene que cumplir hacerse responsable de lo que está prometiendo así como uno si uno dice este vamos a suponer que yo tengo mi mamá y que me dice mi mamá este a ver usted me va a levantar su cuarto y terminando de limpiarlo le prometo que le voy a comprar una paletita ah ya vino ya terminé mi cuarto entonces mami me tiene que cumplir lo que prometió porque usted está siendo responsable pero yo también voy a prometer ya no volver a ensuciar mi cuarto no dejar las cosas tiradas pero debo de cumplir no nada más decir ya no voy a tirar mis cosas mamá y mis sujetos los voy a levantar y todo este llegue tirado entonces no estamos cumpliendo nuestra promesa entonces no somos responsables de lo que prometemos ahí tenemos que tener mucho cuidado mis amores y luego el hábito de esconderse aquí me dice si alguien debe que pague verdad porque no nos tenemos que esconder si yo te dije que me prestaras tu muñeca y que mañana te la iba a devolver ay allá está la niña que le pedí la muñeca y no la traje me voy a esconder para acá no sabes que amiga se me olvidó tu muñeca pero te prometo que mañana te la traigo voy a cumplir la promesa que voy a hacer llego a dar la muñeca y la meto en mi mochila para que no se me olvide para poder cumplir mi promesa o hay niños que luego me dicen ay maestra no hice la tarea porque me dolía la cabeza me dolía la panza o me enferme no no hice la tarea porque la verdad maestra no tuve ganas o me fui con mi mamá aquí no mentiras hay que ser responsable de nuestros actos no decir mentiras no tuve ganas maestra hoy no tuve ganas de hacer la tarea pero le prometo que mañana le traigo la tarea atrasada y la de hoy si ya estoy prometiendo algo que tengo que cumplir no me voy a esconder en mentiras no voy a decir ay es que mi mamá se enfermó y ya no me ayudó a hacer la tarea no en primer lugar la tarea es tuya no es de mami si entonces y en segundo lugar no diga mentiras o sea a lo mejor su mamá estaba durmiendo entonces sabe que es que mi mamá pues no estaba dispuesta a ayudarme o se sentía cansadita pero pues no tenía quien me apoyara maestra pero mire yo la hice y si está mal la corregimos maestra eso es ser honesto si y ser responsable de lo que uno hace ok bueno aquí vamos a cerrar nuestro valor no por eso lo vamos a dejar de escribir y no por eso también lo vamos a llevar a cabo recuerden todos los valores hay que ponerlos en práctica no nada más porque la maestra me dijo que lo escribiera lo voy a escribir y sigo siendo tremendo y no cumplo mis valores ok vamos a trabajar ya el lunes con el librito de países y viene el de Egipto si de eso vamos a hablar y de ahorita les adelanto no viene capital pero su capital es el Cairo ok entonces ya el jueves ya empezamos nuestro tema de Egipto y su capital el Cairo ok mis amores aquí de tarea pues me gustaría que por ejemplo me hicieran una actividad donde tienen que ser ustedes responsables si una actividad escribir algo de por ejemplo yo les pedí que me pusieran una actividad de que soy responsable en mi casa ah bueno y que me no debo hacer que yo hice si por ejemplo no cumplí mi mi responsabilidad algo que no hicieron me lo van a escribir lo que me prometieron ustedes el viernes que hacían y si no lo hicieron ponerme por qué no hice esto quiero la verdad tenía el compromiso de de limpiar el perrito y no lo hice por qué porque no tuve ganas entonces para que ustedes vean cuál es la responsabilidad del viernes y que no lo cumplí por algo pero ser honesto no mentirme yo había puesto ahí maestra que yo soy responsable de limpiar mi cuarto pero a veces sí y a veces no y eso es lo que me van a decir y ser honestos sin ponerme por qué no cumplen el compromiso ok bueno mis amores y aquí vamos a terminar ya nuestro valor y ya vamos a seguir con nuestro librito de países ok se me cuidan mucho y nos vemos mañana si Dios quiere si Dios quiere y no